¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy, como pueden ver, de nuevo en SuperDow. Este servidor tiene distintas modalidades como Survival, Skyblock, Skywars y la que vamos a estar viendo en este video es una nueva. Se llama Survival Planeta Tierra. Como su nombre lo dice, pues es muy sencillo de entender. Va a ser un mundo normal. Survival van a tener... Pues sí, es como la representación del planeta Tierra. De hecho, aquí les estoy poniendo la imagen de cómo se ve el mapa y los jugadores que están jugando. En esta modalidad van a poder elegir un país. Van a intentar recoger todos los materiales que se pueda para llevar a su país al top 1. Toda la información, como quiera, la van a tener en este video. Espero se puedan quedar para que no se pierdan de nada. Los dejo con una pequeña intro y comenzamos con este video. Bueno amigos, antes de comenzar, les explico rápidamente. Al entrar, les va a pedir registrarse. Si son nuevos, solamente ponen register, espacio y una contraseña. Por ejemplo, yo quisiera perro123. Esta contraseña no deben olvidarla nunca porque van a entrar con ella siempre. Pasan espacio y la repiten para confirmarla. Le dan enter, ya estarían registrados y cuando se los vuelva a pedir o cuando vuelvan a entrar, solamente ponen login y su contraseña que sería perro123. Ahí la contraseña cambia y ustedes eligen la que ustedes quieran. Pero bueno amigos, iniciando por aquí, vamos a entrar rápidamente a lo que sería la modalidad. Van a aparecer justamente por acá. Déjenme hacer un corte rápido. Bueno, ahora sí amigos, esta es la zona donde van a aparecer. Aquí tienen diferentes cosas que pues vean que hay guerras. Esto ahorita lo vamos a estar viendo. Pero bueno, vamos a iniciar rápidamente con el tutorial. Aquí está el NPC que nos lo muestra. Y nos va explicando un poquito de lo que es. Arriba a la izquierda nos dice. Es una modalidad tierra. Podrás hacer tu survival en el mundo real. Con un mapa en tiempo real de las posiciones y modificaciones. Puedes escoger un país disponible. Ahorita vamos a ver cuáles hay. También, el objetivo principal aquí es colaborar a tu país para llegar al top. Esto es por medio de la recolección de oro. Haciendo bloques de oro y guardándolas en tu reserva. Esto también ahorita se los enseño donde está. Para que sepan en dónde colocarlo. Y cuanto más oro o cuantos más bloques de oro consigan. Pues van a estar mayor en el top. Y les van a dar un poquito más de dinero. Pero bueno, el oro se hace minando. O aquí hay una mina de oro pública. Esto está en el spawn. Que también la vamos a estar viendo ahorita. Para que estén atentos. Hay distintas tiendas con distintos objetos. Que también la vamos a estar checando un poquito. Y una zona de cajas. Para que si quieren comprar. Quieren alguna ayuda extra. Por aquí la pueden adquirir fácilmente. Pero bueno. Listo. El tutorial está bien sencillo. Ustedes lo pueden ver en cualquier momento. Que les plazca prácticamente. Si no les quedó algo claro. Lo pueden checar por aquí en el spawn. Pero bueno. Lo primero que tenemos que hacer. Es seleccionar un país obviamente. Antes de eso. Yo les recomiendo que chequen esta zona. Ya que es el top de países. Esto se actualiza cada semana. Y aquí tienen la reserva de oro. Ya les hablé un poquito de eso. Son bloques de oro recolectados. Por ejemplo. El primer lugar es Canadá. Tiene 10,278 bloques de oro recolectados. Y se supone que esto es lo que les dan de salario. Cada tres horas creo. Si no me equivoco. Pero bueno. Entre más bloques de oro tengan. Más dinero les van a dar cada tres horas. Va a ir aumentando. Vean que ahorita yo tengo 900. Es poquito. Y ya ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Yo como México va en tercer lugar. Y pues es mi país. Pueden elegir el primer lugar obviamente. Pero si quieren apoyar a su país. Pues pueden hacerlo por aquí. Que de hecho nos. Ay. Creo que ya tengo mi país seleccionado. Yo elegí México. De hecho ahorita grabé un clip. Pero no sé. No sé por qué no se guardó. Pero ustedes lo pueden hacer por aquí fácilmente. Bueno amigos. Una vez que los seleccionan los van a llevar automáticamente a su país. A la base de su país. Ya si están en el spawn y quieren ir desde aquí. El comando es este. Barra. Países. Le dan enter. Y seleccionan. Yo pues México es mi país obviamente. Esta sería la base. Es la zona donde van a aparecer al inicio. A partir de aquí ya pueden ir a hacerse su survival como quieran. Vayan mejorando sus herramientas rápidamente. Para que consigan más objetos. Y la reserva de oro nacional. Estaría por aquí abajito. Si es que no me saca el servidor. Que ahorita me sacó dos veces. No sé por qué. Está justamente aquí abajo amigos. Aquí tienen todo el oro acumulado. Vean que son bastantes bloques. Obviamente pues Canadá en el primer lugar. Así que tiene muchos más supongo. Pero bueno. Apoyen a sus países. Háganos llegar al top. Y traten de pues sí. Alcanzar el primer lugar en su país. Y conseguir mucho dinero. De hecho. También me explicó Bufalino un poquito. Acerca de que se están haciendo guerras. Esto es por nuevo territorio. Ahorita les estoy poniendo en la pantalla un poquito la imagen. De cómo es el mapa de Minecraft. Representado en el mundo real. Para que lo vean rápidamente. Y ya conforme vayan jugando. Conforme platiquen con la gente de aquí. Van a ir entendiendo un poquito más. Cómo funciona eso de las guerras. Ya que pues a mí no me quedó muy claro. Pero bueno. Vamos rápidamente a la zona de la mina. Pues ya lo de arriba. Ya lo entendieron un poquito. Porque pues nada más es alejarse. Ir haciéndose su survival. Los mismos comandos que hemos visto en los anteriores survival. Y pues tratar de traer oro aquí. Y llevar a tu país al top 1. Así que vamos rápidamente hacia el spawn. Bueno amigos. Ahorita estoy aquí en el spawn. Justo no tenía comida. De hecho si se quedan sin comida. Ahorita les enseño un lugar donde pueden ir a recolectar un poquito. Saludos CatMelissa. Que fue la que me dio este tag de papas. Que grande. Si ves este video. Nos vemos. Un saludo. Pero bueno. Si quieren comida o matar mobs. El comando sería este. Guardgranjas. Van a esperar 5 segundos a que los teletransporte. Y bueno. Por aquí tienen granja de animales. Granja de monstruos. Ya saben como funcionan. Vienen aquí. Matan animales. Consiguen comida. Los objetos que ustedes quieran. Incluso por acá. Pues un poquito de experiencia. Y está perfecto para no estar buscando en el mundo normalito. Para volver solamente. Igual es barra spawn. Esperan 5 segundos. Y los teletransporta. Pero bueno amigos. Si quieren venir a recolectar oro. Aquí está la mina de oro pública. Esta se va actualizando a cada rato. Vean que faltan 5 minutos para que se actualice. Aquí pueden ir a ponerse a minar como locos. Ya tráiganse su pico bien chetado. Con fortuna. Para que consigan lo más rápido que se pueda. Y pues aporten también a sus reservas de oro nacionales. Y pues lleven a su país al top. Pueden comprar también minas privadas por aquí. Con dinero de aquí del servidor. Para que lo chequen. Igual cualquier cosa pueden preguntar en el discord. Que está en la descripción. Ya que el staff. Pues ahí les puede contestar. Hablan totalmente en español. Sin problemas. Bueno amigos. Para reclamar su salario. Ponen barra rewards. Bueno no para reclamarlo. Para ver cuánto les falta. Para que les paguen. Está por aquí. Este es el salario de mi país. Es el de México. Y aquí mismo nos lo dice. El salario depende de la reserva de oro actual. Por ejemplo. El salario que tengo ahorita es de 8995. Y faltan todavía 2 horas y 31 minutos. Para que me paguen. Aquí ven el salario. 8000. Y aquí por ejemplo. A Canadá le pagan una barbaridad. 43.000. A cada 3 horas. Y se ponen a jugar unas que 9 horas. No seguidas obviamente. Porque para que no se visten tanto. O si quieren. Pues ahí ustedes. Pues lo pueden hacer. Pero es bastante dinero. Y pueden comprar bastantes cosas. Pero bueno. Ya creo que entendieron un poquito. Cómo es la modalidad. Está muy fácil. Creo que lo único que no expliqué. Pero que es muy obvio. Es ya irse a susurro. Y al hacerse sus herramientas. Y todo eso. Pero bueno amigos. Espero les haya quedado súper claro todo. Cualquier comentario. Cualquier duda. Me la pueden dejar en los comentarios. O la pueden hacer en el Discord. Más fácilmente. Que ahí les van a contestar. De este servidor. Que también está en la descripción. Pero bueno. Si llegaron a ver la serie de Tortillaland. Estarán muy familiarizados. Con lo que les voy a explicar. Es el chat de voz. Como en Tortillaland. Cuando te acercas a alguna persona. Por ejemplo este. Le hablas directamente. Te va a escuchar. Él te puede hablar también. Es un chat de voz. Más que nada. Este servidor lo tiene. Les voy a enseñar ahorita. A configurarlo. Así que pongan mucha atención. Bueno amigos. Ahorita no estoy en pantalla completa. Les voy a enseñar. A cómo enlazar. Ahora sí. Su chat de voz. Solamente tienen que poner. Una vez estén dentro del servidor. Obviamente aquí en el spawn. Van a poner barra MD link. Mi cuenta ya está vinculada. Pero les va a salir una. Un código por aquí abajito. De hecho les voy a poner una imagen. Del TikTok de Superdow. También les voy a dejar el TikTok. En la descripción. Para que lo vean. Yo lo enlacé sin querer antes. Pero bueno. Ese código. Son cuatro números. Que van a salirse de aquí. Sin cerrar el servidor. Van a ir al Discord. Van a tener que meterse. En el Discord. Del servidor de Superdow. Obviamente. Y por aquí van a buscar. El bot que se llama. Si no me equivoco. Chat de voz. Aquí está. Chat de voz de Superdow. Está en la categoría de bots. Le dan click. Le van a dar mensaje. Enviar mensaje. Y justamente aquí van a poner el código. Por ejemplo. Este es el mío. 1087. Son cuatro numeritos. Que te aparecen en el chat de Minecraft. Lo van a mandar mensaje. A este vato. Al bot del Discord. Van a mandar el mensaje. Y les van a dar. Este mensaje de confirmación. Que ya está enlazado. Tu cuenta de Discord. Con la de Minecraft. Ahora. Lo que tienen que hacer. Es irse al servidor de Superdow. Y aquí van a meterse. Si no me equivoco. En la categoría de bots. Van a buscar esta zona. Abajo de la categoría tierra. Ahí está esto de bots. Es una sala de espera. Ustedes se van a quedar aquí. Y como pueden ver. Pues no tienen permiso. Esto ya es dejarlo así. Van a volver al Minecraft. Si están en celular. Asegúrense. De que no se cierre el Discord. Para que no tengan ningún problema. Y una vez dentro. De el servidor. Ahora solamente tienen que poner. MD. Doble. Para activar el chat de voz. Ahí a la izquierda dice. Tu chat de voz fue activado. Acércate a alguien. Que esté en la sala de espera. Y podrás hablar. Esto es bastante interesante. Ya que si hubiera. Un poquito más de gente. Ahorita ya es muy tarde. De hecho son las. Casi las 2 de la mañana. A la hora que estoy grabando esto. Pero si hubiera por ejemplo. 20. 15 personas aquí. Y si están en el server. Todas. Por ejemplo. Te podrás acercar. Por ejemplo. Si estuviera él. Le dirías. Hola. Y él te escucharía. Y él te podría hablar. De hecho. Ahí a la derecha. Se puede ver voz chat. Y no hay nadie cerca. Para que lo tengan en cuenta. Platiquen con sus amigos. Pueden hacerlo así. Muy sencillo. Me gustó mucho. Es algo que agrega este servidor. Pero bueno amigos. Si tuvieron alguna duda. De cómo activar el chat de voz. Igual les digo. Les dejo el TikTok. Aquí abajito. En la descripción. No es mío. Es del mismo servidor. Que lo creo. Yo no se los puedo enseñar muy bien. Porque ya lo había hecho. Solamente se puede hacer una vez. Espero les haya gustado este servidor. Esta nueva modalidad. Vayan a probarla. Lleven a su país al top. Como siempre. Dejen un comentario. A ver quién va a jugar. Igual. Y a lo mejor. Y me meto por. Al ratito. Incluso cuando se publique este video. A lo mejor me encuentran por aquí. En el servidor. Un ratillo jugando. Y pues sí. Se me cuidan. Nos vemos. Espero les haya gustado. Dejen su like. Un comentario. Y nos vemos en el próximo video. Se me cuidan bastante. Y chao.